¡Escuela Colombia! ¡Educación de calidad que se ve! Bienvenidos a Escuela Colombia. Hoy hablaremos de un tema que cobra gran relevancia gracias a la posibilidad cada vez más cercana de alcanzar la paz. La necesidad de una educación inclusiva que permita que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de ingresar al sistema educativo y recibir una educación de calidad, sin importar sus características personales, culturales, cognitivas o sociales. Porque la inclusión significa equidad y por lo tanto construcción de la paz, acá inicia Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. En el posconflicto que ya se empieza a vislumbrar para Colombia, la reparación integral ha cobrado toda la importancia, ya que de esto depende que la historia no se repita y se consolide una paz estable y duradera. En los últimos años, el Estado colombiano se ha comprometido a fondo con la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. El Ministerio de Educación, la Unidad de Víctimas y el ICTEX, por ejemplo, desarrollaron el año pasado un programa revolucionario que ofrece créditos completamente condonables a jóvenes víctimas de la violencia para que estudien un programa en educación superior. Los invito a conocer a Alma Xiomara, una joven chocuana que recuperó sus sueños de salir adelante gracias al Fondo de Reparación en Educación Superior para la población víctima del conflicto. Soy víctima por lo que cuando tenía la edad de tan solo seis años y me tocó desplazarme debido al conflicto armado que hubo en mi pueblo. En ese éramos cinco hermanos, mi madre era una madre que a veces es familia soltera, mi padre nos abandonó. Debido a eso, sufrí traumas, mis hermanos también. Estuvimos aquí, nos llevaron a varios psicólogos que nos prestó el Estado y todo eso. Nos vinimos para aquí dos, yo tenía 12 años. Aquí llegué y no pude estudiar porque no tenía los recursos económicos para seguir al menos la secundaria. Ahí fue que nos volvimos, para al menos en el colegio, como en ese tiempo no pagábamos mucho de matrícula, poderlo terminar allá. Terminé la secundaria y me quedé sin opciones de nada. Me enteré del fondo de mi tibia por medio de una buena vecina que me dijo que si yo era víctima de conflicto, yo le dije que sí. Y me dijo que había un fondo en el cual me permitían estudiar. Como ella vio que yo tenía ganas de estudiar y no podía estudiar y pensaba mucho en la matrícula, entonces ella me dijo a mí acerca de ese fondo. Y yo me fui y hice todo lo que ella me dijo y no tenía ni las esperanzas. Yo decía, ay Dios mío, ojalá pase. Y un día cualquiera cuando llegué acá de vagado, llegué aquí a la casa de vagado, me llamaron desde Bogotá que había sido aprobada al fondo para mí. Una gran satisfacción, yo brincaba, lloraba. Y llamé a mi mamá, a mi abuelo, les dije y todo. Toda mi familia le dije. Ay, me siento muy bien porque siento como que es un sueño hecho realidad. Entonces tengo la energía y espero que no se me acabe nunca la energía que tengo de seguir estudiando. Hoy fue un día muy especial porque hoy nos encontramos todos los que salimos favorecidos en el fondo y nos conocimos y conocimos nuestros derechos y nuestros deberes al hacer parte del fondo. Lo que estamos haciendo hoy aquí en el departamento del Chocó es una jornada de trabajo con beneficiarios y adjudicados del fondo de reparación de víctimas en educación superior. En Chocó contamos con casi 100 estudiantes que están logrando desarrollar su programa académico gracias al fondo de víctimas en educación superior. Nuestros beneficiarios del fondo tienen muchísimas ventajas. Primero, el fondo cubre matrículas hasta por 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estamos hablando que el fondo está cubriendo matrículas alrededor de hasta 7 millones de pesos. Instituciones de educación superior de calidad, programas académicos de calidad. Entrega, transfiere a los beneficiarios un recurso de sostenimiento. Este recurso de sostenimiento es por 1.5 salarios. Para este semestre esperamos a partir del mes de marzo empezar a transferir alrededor de 980 mil pesos por cada estudiante para su semestre. La Universidad de Francia La Universidad de Francia Nunca pensé estar en un instituto así tan avanzado. Siempre pensé que era primaria, secundaria y hasta ahí llegó mi vida, pero gracias a Dios al fondo todo ha cambiado. Yo escogí estudiar inglés y francés porque siempre soñé con saber dos o tres lenguas alternas a la mía y así mismo poder enseñar a las personas que estén a mi alcance también. Mi meta son terminar la universidad y sacar a mi niña adelante y seguir creciendo cada día más y aprovechar las oportunidades que se me presentan. Bueno, Almacidomara es una universidad que apenas la estoy conociendo como estudiante porque llevamos tres semanas de clase, pero en el tiempo que llevamos de clase noto que es muy dinámica, que le gusta participar. De eso se trata de apoyar a esas personas que de alguna manera han sentido el flagelo de la violencia y la cantidad de situaciones negativas que tiene el país. Porque es que las víctimas, si no tienen apoyo, se pueden convertir en otro problema de violencia. Entonces, en la medida en que se apoya a la víctima, obviamente se está solucionando un problema social y los problemas sociales hay que combatirlos de entrada y en este caso con la educación. Estas son acciones de paz que ayudan y ayuda también hasta uno a perdonar a las personas que le hicieron tanto daño en el pasado, al menos no curan las heridas totalmente, pero sí ayudan a sanarlas. Comienza la carrera del conocimiento. A ponerse las pilas. Ese es el consejo que les damos a todos los estudiantes interesados en participar en Súperate con el Saber 2014, porque las inscripciones se abrieron el pasado 24 de febrero y se cierran el próximo 25 de abril. Pueden participar estudiantes que estén cursando los grados quinto, noveno y once y que diligencien el formulario que encontrarán en la página web www.superate.gov.co con la ayuda de sus docentes o rectores. Recuerden que deben elegir una de las áreas del conocimiento consideradas para cada grado. Así, para los grados quinto y noveno concursan ciencias matemáticas y lenguaje y para grado once son ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje e inglés. Pero ojo, porque los estudiantes de colegios bilingües en idioma inglés no podrán inscribirse para concursar en esta área. Un consejo adicional. Repasen a través de la plataforma virtual de Súperate con el Saber. Así podrán consolidar sus conocimientos y prepararse para las pruebas de la primera fase. A medida que superen las diferentes fases del programa, los estudiantes, los docentes y las instituciones educativas ganadoras irán recibiendo interesantes incentivos. No te quedes por fuera. Es la oportunidad para que demuestres todo tu potencial. Es una experiencia divertida que te hará vivir el poder transformador del conocimiento. Una de las estrategias más importantes que el Ministerio de Educación ha implementado es el de la regionalización, gracias al cual se ofrecen programas pertinentes en cada vez más rincones del país. Esta estrategia está cimentada en la creación de CERES o Centros Regionales de Educación Superior ubicados en lugares de Colombia en donde antes no había oferta de educación superior. Escuela Colombia visitó el CERES que funciona en el barrio Potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Un sector con grandes necesidades, pero en donde los jóvenes ya pueden acceder a educación superior de calidad que les ayudará a cumplir sus sueños. Conozcámoslo. Los CERES son una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que nació alrededor del año 2003, que pretende llegar a poblaciones vulnerables, a sitios muy apartados de la geografía nacional, con propuestas y con estrategias de educación superior, ya sea apartados por condiciones geográficas o por condiciones sociales, que sería el caso de Ciudad Bolívar. El CERES de Ciudad Bolívar, pues, estando y siendo una de las localidades, la localidad número 19 de Bogotá, presenta un aislamiento social y cultural por factores externos, políticos, sociales, económicos, que han afectado históricamente esta localidad. Entonces, eso ha permitido que la universidad, a través de toda su filosofía, que es la de generar un nuevo espacio, de generar una universidad incluyente, una universidad participativa, una universidad justa y que logre la equidad y la justicia social a través de la participación de sus actores en el territorio. Anteriormente en las universidades, los chicos tenían que ir a las universidades. Hoy día la universidad ya viene a los barrios, es algo bueno para ellos. La universidad tiene la obligación de adaptarse a las necesidades de los contextos en los cuales nos desenvolvemos y de ofrecerles carreras flexibles de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las localidades y la demanda global que tiene en este momento la educación. Aquí, por ejemplo, tenemos pedagogía infantil, salud ocupacional, contaduría. Son programas que la misma población de ese sector pide para poderse formar en ellas. Frente a semilleros de investigación tenemos varios. Por ejemplo, tenemos uno de inclusión y cada semillero maneja una línea de investigación diferente. La invitación con los chicos es hacer el ejercicio de investigación. De diferentes carreras pueden estar en un semillero. Por ejemplo, tenemos uno sobre inclusión. Entonces, invitamos a chicos de psicología, de pedagogía a ser parte del trabajo de inclusión frente al semillero. ¿Qué hacemos en ellos? Trabajo de investigación. Enseñarnos a ellos a hacer una verdadera investigación. ¿Para qué? Se hace el trabajo de investigación desde la parte pedagógica para poder aterrizar a los territorios. Entonces, no solamente que se quede allá en la parte teórica, sino que se aterriza a los territorios, a la parte de investigación. Yo hago parte en estos momentos del semillero de investigación Vida Digna. Es un semillero que va enfocado a trabajar en estos momentos la coyuntura como es el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el material recuperable y el material reciclable. Lo estamos aplicando aquí dentro del sector y esto obviamente fortalece muchísimo toda nuestra parte de educación superior. Esto amplía muchísimas posibilidades dentro del sector y a distintos estudiantes que hacen parte de aquí y de otros espacios. Antes de estudiar en este Ceres, realmente aquí no se veía mucha posibilidad. Aquí en el barrio no se veía una universidad como tal. Yo soy madre de familia y entonces en cuanto a la parte económica también eso influencia muchísimo, ya que uno tiene para su diario, uno tiene para sus hijos, pero es muy complicado uno poder invertir en su propia educación. Entonces el impacto ha sido bastante grande y bastante importante el hecho de que esté la universidad aquí tan cerca de la casa. Bueno, teniendo en cuenta que pedagogía infantil es una carrera de mi elección, es una carrera que también lo hago por convicción, por entrega. Y a futuro yo lo veo más como prestar también dentro de este mismo territorio, prestar mi servicio como docente, como pedagoga, como profesional. Y como uno puede aportar un grano de arena a estos niños y a estas niñas que tanto lo necesitan. Teniendo en cuenta los distintos centros de aquí, pero que no son suficientes, los centros de desarrollo infantil o los jardines. ¿Cómo uno fortalecer desde esos espacios y teniendo en cuenta que uno es de acá del sector? La estrategia del SER es como es una estrategia que llega a sitios donde ninguno de nosotros se atreven a llegar. Sí es importante que llegue a este tipo de sectores porque transforma vidas. Ver que el conocimiento es una forma de acceder a otras formas de ver el mundo. Es una visión cosmológica un poco más amplia, lo veo yo así. Y entonces en esa medida los seres sí constituyen una herramienta bien importante, estratégicamente hablando, desde la opción de la educación que es la que nos transforma, es la que nos genera progreso y es la que nos genera una forma diferente de ver el mundo y de poder participar en él activamente para la transformación social que requieren estos sectores. Para todos es evidente la importancia de que la educación sea inclusiva, pero para el Ministerio de Educación la inclusión va más allá de integrar a las personas que están por fuera del sistema educativo por razones sociales, culturales, políticas, geográficas o económicas. Incluir también significa reconocer que todos somos diferentes, que contextos sociales y educativos requieren de estrategias diferentes para que la educación sea pertinente. Significa reconocer las diferencias emocionales y cognitivas en los estudiantes, implementar currículos que tengan en cuenta las necesidades locales. La educación debe ser incluyente para construir paz. Este es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Es necesaria una política de educación inclusiva para Colombia porque como estrategia para la inclusión social está sustentada en un enfoque de derechos. En ese sentido la política de educación inclusiva es esencial para poder atender a todos esos grupos que por razones históricas han sido excluidos del sistema educativo. Es necesario tener los lineamientos y las orientaciones para que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro territorio nacional puedan ingresar al sistema educativo, permanecer en él y por supuesto alcanzar sus objetivos de formación en las mismas condiciones, independientemente de su procedencia, de su etnia, de su condición social y por supuesto de algunas limitaciones que puedan tener ellos al asistir a una escuela que es en sí inclusiva para todos. Es necesaria una política de educación superior inclusiva porque la educación inclusiva es una estrategia para la inclusión social. ¿Esto qué significa? Significa que es el conjunto de acciones para que todos aquellos que quieran entrar a educación superior puedan hacerlo, puedan permanecer y puedan graduarse de un programa de educación superior. Por eso es importante. Como ente rector, el Ministerio de Educación Nacional plantea esos documentos, esos referentes de calidad, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y por supuesto las orientaciones pedagógicas hacia las secretarías de educación. Este país necesita docentes inclusivos y esto significa qué? Significa establecer cuál es el perfil de este docente inclusivo, qué debía ser este docente inclusivo. Se requiere también diseñar espacios de trabajo conjunto entre estos docentes para trabajar la temática y espacios de capacitación para estos docentes. Bueno, son muchos los retos que el Ministerio de Educación enfrenta debido a que es necesario caracterizar a la población que requiere de esta atención, por supuesto, generar una unificación de criterios en torno a la educación inclusiva, superar el término de integración o de educación especial dentro de los establecimientos educativos, hacer que todas las escuelas sean incluyentes. Una educación de calidad es una educación inclusiva porque además de estar relacionada con el tema de la competitividad, está relacionada específicamente con el desarrollo integral de la persona. En ese sentido, es una educación que pretende formar mejores seres humanos, ciudadanos respetuosos de lo público, personas que conviven en paz. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional está haciendo un esfuerzo para articular todas las acciones de educación inclusiva en los diferentes niveles educativos. Esa política de calidad que apuesta al desarrollo de los proyectos de vida de los ciudadanos y al proyecto de vida de las regiones y del país, por supuesto, debe ser igual para todos. Por lo tanto, debe ser una política de calidad con equidad para la inclusión. La semana pasada, el Ministerio de Educación presentó los lineamientos de política de educación superior inclusiva que consolidan los avances en la búsqueda de una educación para todos y la construcción de una sociedad incluyente. En el documento se establece qué es educación superior inclusiva, por qué es importante, cuáles son las estrategias que se deben implementar y cuáles son los cinco grandes retos en esta materia. El primero es que la educación inclusiva no es posible si no existen unos procesos académicos inclusivos, lo que implica pensar en planes de estudio, metodologías y programas que respondan a una flexibilidad pedagógica en las formas de enseñanza y aprendizaje. El segundo reto es contar con docentes inclusivos, lo que implica que las instituciones implementen procesos de formación permanente que permitan renovar el papel del profesor como ejemplo de vida. La educación inclusiva tampoco es posible si no se crean más espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural, y si no se fortalece una estructura administrativa y financiera que soporte las acciones relacionadas con la atención a la diversidad. El quinto reto es contar con una política institucional inclusiva que sustente todas las estrategias. Con la participación de representantes del Ministerio de Educación Nacional y delegaciones de 10 departamentos de la Orinoquia y la Amazonía, se llevó a cabo en Yopal, Casanare, la segunda Feria Regional del Conocimiento. La feria tuvo como objetivo trazar estrategias y didácticas para transformar la calidad de los aprendizajes de niñas y niños en la básica primaria. Cuando terminamos el primer periodo del grado primero, los niños ya crean texto. Entonces, partiendo de una imagen, los niños ya pueden crear texto. Ese es como el logro que tenemos nosotros. Nosotros no enseñamos en sílabas, no enseñamos planas completas. Los cerca de mil asistentes que tuvo el certamen tuvieron la oportunidad de formar parte activa de las ponencias, conferencias, presentaciones y conversatorios que abordaron distintas temáticas de la actualidad académica en el país y la región. Como estamos en la Feria de Conocimiento, entonces hicieron el esfuerzo de mirar hasta acá. Esta feria formó parte de las cinco que se tienen programadas para este primer semestre de 2014. ¿Sabe usted qué es la dislalia, la disgrafía, la dislexia, la discalculia o la disortografía? Pues son problemas de aprendizaje que están relacionados con el lenguaje o el racionamiento matemático que afecta a muchos niños en Colombia y en el mundo. Estos problemas hacen que los estudiantes se rezaguen académicamente o que en muchos casos sufran de incomprensión o rechazo. Lo bueno es que ya existen varios proyectos que utilizan las nuevas tecnologías para que desarrollen sus capacidades cognitivas y aprendan a leer, a escribir o a razonar matemáticamente y así avancen en su aprendizaje. El proyecto Luchando contra el Analfabetismo Digital o LAD del Distrito de Agua Blanca en Cali es uno de los líderes en estas aplicaciones. Los invito a que conozcan de qué se trata. Nace el proyecto porque yo vengo bajando del segundo piso cuando un estudiante le dice a otro que ahí hay un salón donde está el salón de los brutos. Entonces eso me genera a mí como una inquietud y me indigna. Digo, ¿cómo así que el de los brutos? Y yo veo a unos muchachos grandotes y todo eso. Entonces yo dije, hombre, estos muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Le pregunto yo a la profesora del salón, ¿qué pasa con este grupo? Entonces me dice, tienen esta problemática, esto, esto, esto. Jóvenes que han sido abusados, jóvenes con problemas de aprendizaje, desplazados por la violencia, desescolarizados, todos en un mismo salón. Entonces yo veo ahí un proyecto grande en lo que me concierne a lo mío, en informática. Yo digo, qué chévere que estos muchachos aprendan a leer y escribir de una forma más rápida, haciendo un buen uso adecuado de las TICs. Entonces ahí es donde nace el proyecto de incluirle las TICs al proyecto como tal. Y ya toma el nombre de proyecto LAT, luchando contra el analfabetismo digital. Con ellos tengo que buscar hacer un contenido programático especial aparte, que el del común de los estudiantes. A mí me ha tocado leer, me ha tocado investigar, a pesar de que no soy profesional en esto. Pero sí me ha tocado trabajar fuertemente. Pero ahí vamos, esa es la lucha que tenemos en este sector. Por lo menos un joven con 12 años, para ingresar a primero o a segundo, el sistema no lo deja. Entonces va a ser del común, va a ser de la problemática social. Por eso es que en este sector usted ve que hay muchas pandillas, muchos niños. ¿Por qué? Con 14, 15 años y apenas haciendo segundo o tercero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mejor se salen, porque no tienen más posibilidad. Llegan las nuevas tecnologías y vemos que hay muchas, pero muchas herramientas las cuales van a facilitar el proceso de los estudiantes. La cuestión es darles un buen uso y un uso adecuado a las herramientas que vamos a trabajar con los estudiantes. En el camino uno se va dando cuenta de la problemática que tiene el grupo. Entonces, he identificado que por lo menos algunos tienen dislexia porque confunden las palabras, las letras, que la B con la P, que la U con la N. Entonces me ha tocado ir, averiguar en internet qué es dislexia, qué es dislalia, qué es disgrafía, qué es discalculia. Y todo ese problema lo presentan ellos. Yo diseñé un teclado para ellos, porque cuando ellos escribían en minúscula o yo les escribía en minúscula en el tablero, ellos no identificaban ninguna palabra. O sea, todas vienen en mayúscula en los teclados. Entonces me tocó diseñarles un teclado donde venían la mayúscula y la minúscula. Mejor dicho, el trabajo ha sido fuerte. El poner palabras faltantes, el poner letras que sobran y cosas así ayudan a la dislexia. Y a los muchachos les agrada mucho con el computador. Se les facilita porque el 85% de la población de aquí de este sector no tiene computador en la casa. Entonces la clase se les hace más llamativa, más divertida. Y aparte de eso, pues que uno le busca juegos también con lo que ellos complementan su aprendizaje. Tengo juegos de palabras, juegos de letras, juegos de completar. Y para ellos es muy llamativo este sistema que utilizo con ellos. Ya tenemos niños en bachillerato. Ya tenemos un niño en octavo. Hay otros que están en séptimo y este año pasaron unos a sexto. Entonces se ve, se ve el progreso. A mí me gustan los computadores porque nos ponen a hacer tareas en los computadores, a aprender todo lo que hay en el computador. Ya aprendí, aprendí lo que el profesor me pone a hacer, tengo que hacerlo. Un poquito aprendí a leer, aprendí a escribir. He notado una cosa, que desde el computador les facilita más el proceso. A ellos les gusta y lo hacen más sencillo. ¿Por qué? Porque pues están haciendo uso de las nuevas tecnologías. Están haciendo un buen uso adecuado del computador. Y hay que buscarle las estrategias y las herramientas. Todo se va haciendo en el camino. Y esa es la lucha. Hoy conocimos cómo trabaja el Ministerio de Educación para ofrecer una educación inclusiva que contribuya a generar mayor equidad en el acceso y en la calidad de los aprendizajes que reciben los estudiantes. Reconocer nuestras diferencias y trabajar porque todos tengamos las mismas oportunidades sin importar nuestro color de piel, el lugar donde nacimos o la manera en que pensamos es construir un país incluyente y en paz. No olviden escuchar este viernes a las 3 y media de la tarde nuestro programa de radio en Señal Radio Colombia. Ha sido un verdadero placer acompañarlos y los esperamos la próxima semana con Gladys Buitrago en Escuela Colombia. Educación de calidad que se ve. Hasta pronto. ¡Gracias!